Vía Alemana, la ciudad de los molinos de viento. Al igual que Don Quijote, nos sentimos con la fuerza avasalladora de los soñadores para tratar de humanizar un poco este convulsionado mundo. Somos Radio Aldea. Bueno, buenas noches a todos y a todas las que han asistido a esta... ¿Cómo llamarlo? Locura de lanzar un disco. La verdad es que estoy muy emocionado de poder entregar un trabajo que lleva harto tiempo procesándose. Y lo quise hacer acá en el acopio, en homenaje un poco a lo que significa este bar en Quilpue y lo que significa, por sobre todo, Panchito, que le ha dado la oportunidad de poder expresar a diversos artistas su arte, su arte original. Por lo mismo, el disco, para los que después lo aprecien, tiene como motivo el acopio. El acopio es el motivo principal del disco. No se confundan. Somos artistas que creamos desde la clandestinidad en que vivimos. No somos cómodos e impunes, anonimistas. De cara estamos frente al enemigo y caminamos junto a él, bajo la misma pista. Y al sistema y a los hombres y mujeres que atacamos con nuestra creación, con nuestra vida, les damos la oportunidad de que se venguen día tras día. Roque Dalton La amenaza es la armonía, que en mi identidad no está, mi elemento singular. Me sumerjo en las excusas, no acepto lo trazado, vivo pero no renace. Si, mi logro, mi error, condiciona mi existir. Hay algo en mi interior, que condiciona mi existir. Forjo mi destino, y hoy es el camino, si he fallado o no, y hoy es el camino. Subo por dispares senderos, buscando nuevas metas, vivo pero no renace. La lucha interna es dura, necesito una señal, astro que me guiará. Mi logro, mi logro, mi error, condiciona mi existir. Mi logro, mi error, condiciona mi existir. Hay algo en mi interior, que condiciona mi existir. Forjo mi destino, mío es el camino, si he fallado o no, mío es el camino. El siguiente tema está inspirado en una serie de televisión gringa. Breaking Bad y el tema está dedicado a su protagonista principal llamado Walter White. Me despierto temprano, pero no, no me quiero, no me quiero, no me quiero levantar. Me pego al techo, mirada perdida, a veinte ideas del final. Yo fui o seré una bomba de tiempo. Yo hago tic tac, yo hago tic tac, yo hago tic tac, yo hago tic tac. Yo no quiero estar ahí, cuando yo quiera explotar. Yo no quiero estar aquí, cuando decida, cuando decida recordar. Yo me acuesto temprano. Me acurruco con mis pesadillas, junto al insomnio, compañero. Yo hago noche y día, tengo tantas monedas, pero da igual, ya no me importa este carnaval. Yo tengo tanta hambre de felicidad. Yo tengo tantas ganas de jalar mi probidad. Tengo tanto miedo, tengo tanto miedo, tengo tanto miedo, tengo tanto miedo a resucitar. Yo tengo tantas ganas de jalar mi carnaval. Yo tengo tantas ganas de jalar mi carnaval. Vamos con otro blues. Quizás el aromo no sonría esta vez. Paseamos del brazo con ojos cerrados. Tú bajabas las ramas, ramas del árbol y el aroma se quedó aquí. En mi almohada, este bullicio me quema. Este bullicio me quema, este bullicio me quema. Y tus labios también. Este bullicio me quema. Y tus labios. Ahora camino sin tu aroma. Ya que el aroma sigue aquí. En mi almohada. Quizás era tarde y no, no te irías. Ya que el aroma sigue aquí. En mis lágrimas, este bullicio me quema. Este bullicio me quema. Este bullicio me quema. Y tus labios también. Este bullicio me quema. Este bullicio me quema. Y tus labios. Esa tarde es para ti. Ese aromo no, no es para ti. Esta tarde es para ti. Ese aromo no, no es para ti. Ese aromo no, no es para ti. Gracias. Esta es la historia de un enfermo de mentiroso que termina sus días en un hospital. Que puede ser la historia de un hombre o una mujer como tú o como yo. Era el piso 86 de un hospital, la extrema unción te está llamando. La muerte no te mira, la soledad está llorando. Disimula su alegría a veces, creo que la niebla es un destello. A veces, creo que la niebla es un destello. Era un viejo timador que en su agonía en esta sala terminal sin boletos para el cielo. Dime, ¿eres acaso un reflejo? Soy lo que veo en tus pupilas. Eres el epilogo y final para una vida más. A veces, creo que la niebla es un destello. A veces, creo que la niebla es un destello. A veces, creo que la niebla es un destello A veces, creo que la niebla es un destello Dime, cuántas mentiras te has contado Cuántos anhelos te has robado De la sala de tus sueños Era el piso 86, estación terminal Una cama vacía Tiene tu nombre, oh el mío A veces, creo que la niebla es un destello A veces, creo que la niebla es un destello A veces, creo que la niebla es un destello A veces, creo que la niebla es un destello A veces, creo que la niebla es un destello Tan fuerte las luces Cuando yo era chiquitito Un clásico Tenía el pelo negro y cortito Pasaba una mujer Con un vestido blanco muy mal gestado, digamos Roto Y la seguían muchos perros y gatos Y yo, inocentemente, le pregunto a mi madre ¿Qué le pasó a esa mujer? Y mi madre, en su inocencia del amor Me dice que se volvió loca de amor Y mi madre, en su inocencia del amor Caminabas por las calles del silencio Con mucha cautela Comiendo miserias No podías No podías Soportar una sonrisa Ni menos tu pelo La sombra era tu moneda El sarcasmo Del cigarro y las heridas En tu boca muerta Oh De verbo salino Un perrito Te seguía detrásito Jalando el vestido Moviendo Moviendo la cola Y... Tú jurabas De guatita Que él te quería Que él te quería Que él te quería Que ella te quería Niega su reflejo Eres una cifra Y nada más Un trébol de tres hojas es tan cotidiano Como en la espalda un puñal El perrito te seguía de bracito Ladrando el destino de tus perros amores Y tú jurabas de guatita que él te quería Mucha carne pa' ese hueso ladraba el perro Ladraba el perro Amabas tanto a tu espejo y niegas tu reflejo Eres una cifra y nada más Yyyy ¡Gracias! Gracias Y quisiera aprovechar de agradecer La realización de este disco A la editorial clandestina que está aquí presente A la Marcela, a la Marisol A Rodrigo Figueroa, a Yervita Y a Arturo que hicieron posible la grabación de este disco Y por supuesto Y por supuesto Panchito que presta el espacio Para que nos podamos los músicos expresar Bueno, agradecerle a ustedes también que hayan venido A ver este humilde obra de arte Vamos entonces con un Un tema Bueno, este es mi primer tema de este De este nuevo género que estoy Explorando Me confieso Soy un farsante de primera Y si vuelvo a encontrar el amor otra vez Siempre será para siempre Yo no sabía De tu estado de ironía Que tus maletas Se cansaron de soñar De creer en fantasía De creer en fantasía Yo no quiero Engañarte Engañarte Las promesas Hacen daño El amor Es una profecía Destinada A quien la quiera padecer Tú estabas Buscando nada Aquella noche Yo viajaba Sin nave Equipaje Que como el tuyo Se voló y se fue Se voló y se fue Te confieso Soy un farsante Soy un farsante de primera Y si vuelvo a rozarte la boca otra vez Siempre será para siempre Yo no tengo El triunfo De la brisca embriagada Tan solo tengo Un vaso de vino Que por la noche Fuimos callejear Tú estabas Buscando nada Aquella noche Yo viajaba Sin nave Equipaje Que como el tuyo Se voló y se fue Se voló y se fue Me confieso Me confieso Soy un farsante de primera Y si vuelvo a encontrar El amor Otra vez Siempre será Para siempre Siempre será Para siempre Siempre será Para siempre Para siempre Que como el tuyo Castigo del tiempo Castigo del tiempo En las sombras Castigo del camino Me siento a llorar Absoluta piedad La piedra Es mi nombre Mi espejo Mi señal Quizás soy Solo un puente Y mi mano Una tregua Entre el mundo Entre el mundo Entre el mundo Y la piedra Entre el mundo Y la piedra Entre el mundo veinte y un pico más, somos terratenientes del infierno, el diablo es un chiste, la luna una iglesia, el sol ya no ríe y yo sigo aquí, la piedra en mi mano. Quizás soy solo un puente entre el mundo y la piedra, entre el mundo y la piedra. ¡Gracias! ¡Gracias! Y con esta me despido, muchas gracias, gracias a todos por haber asistido a este lanzamiento. Pueden comprar el disco, ahí después nos encargaremos de ofrecerlo. Hay más temas, sí. Vamos. Eh, sí, pero la pagatriz que pagar tú. ¡Gracias! Duele el tiempo al pasar de la noche a la mañana. Un sol sal me replica en la ventana, me recuerda que nada tiene un complejo final. Porque el mundo ya no me espera, no me extraña, no, no me espera. Camino este desierto, con la boca morada, por palabras castadas. Hacia el ocaso quisiera lanzar, las penas pasmosas, el odio embustero. El final de todo este azar, de todo este azar. Gira todo. Tan deprisa mientras el tiempo traicionero teje su telar. Maldigo el viento que arrastra poesía. Bendita insensate que arrastra poesía, que arrastra poesía. Maldigo el viento que arrastra poesía. Me recuerda que nada tiene un complejo final. Maldigo el viento que arrastra poesía. 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 Una historia como tantas, flor marchita de verano, una apuesta funeraria, funeraria, lúfale a la vida y perderás, lúfale a la vida y perderás. No hubo ni una explicación, ni era necesario, vivir es morir, porque la muerte ya no es lo que de ella se cuenta, se muere en un suspiro, se muere toda la vida, una historia como tantas. Flor marchita de verano, una apuesta funeraria, lúfale a la vida y perderás. Lúfale a la vida y perderás. Lúfale a la vida y perderás. 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 Muchas gracias, pásenlo bien, disfruten. Gracias por asistir. Ya una más. En el cielo no hay dioses, solo un par de nubes negras que se burlan de las ovejas. Somos un rebaño indolente, pastamos en las tinieblas donde han muerto las estrellas. Audaces utopías mueren a diario en la lengua de los topos. En madrigueras de oro viven encerrados. El encierro nos ahogó. Los focos son de barro y de metal, individuales fundamentos. A base de nada salvarse su luz. Lamer espejos en la cama, mirando al mundo por la pantalla. Estamos aquí. Conformamos un laberinto. Gastamos la hipoteca de nuestros sueños. Somos la poesía mal hecha y sin terminar que escribió el azar. El encierro nos ahogó. Los focos son de barro y de metal, individuales fundamentos. A base de nada salvarse solo. Lamer espejos en la cama, mirando al mundo por la pantalla. Lamer espejos en la cama, mirando al mundo por la pantalla. Y ahora sí, muchas gracias por hacerlo bien. Agradecido. Gracias, Elvita.